Y un, y dos, y es Cazasra! Está sentado en la barra del bar, con los colegas mamparas de privar No tiene sentido, no tiene solución Estás perdido, me cago en el copón Me camino a casa, te caes en el portal Tu vecina te recoge, hoy ya te va a tener que hablar Y te tocan los cojones, ¡tanta polaridad! Chaval con veinte años, ¡vás a grabar muy mal! De los quince años has brillado al BGD Todos tus ahorros los gastaste siempre a ver Tu vida antes de rezar, mil povos de jacís Puestos a las orejas, ¡que vivas a perder! Pero los borrachos en el cementerio juegan al BGD Y te tocan las pelotas, lo que digan de ti Solamente te preocupas cuando se te acaba el fin Y te tocan las pelotas, lo que digan de ti Solamente te preocupas cuando se te acaba el fin ¡Esca! 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 Pues siempre estás borracho, tu mujer ya ha abandonado Has quedado sin trabajo y en la calle te han dejado No tienes rumbo fijo, no sabes dónde ir Me quedan 30 duros ¡Y es para un pibe en brin! De pronto un nuevo día, la situación cambió Un billete de lotería ya ha salido del marrón ¡No! ¡Eres millonario! ¡Todos quieren chupar! ¡Y tú con dos cojones! ¡Lo inviertes en el bar! ¡Esca! ¡Esca! ¡Si! ¡Vamos! ¡Si! 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 Solamente te preocupas cuando se te acaba el día Y te tocan las pelotas lo que digan de ti Solamente te preocupas cuando se te acaba el día Solamente te preocupas cuando se te acaba el día Solamente te preocupas cuando se te acaba el día